Este es un 2011 Nissan 370Z. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Sistema de encendido del motor sin llave Una suspensión trasera multi-link Válvula variable por evento y elevación Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de adhesión de 18 pulgadas Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un sistema de aceleración electrónica Neumáticos de alto rendimiento Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 49,000 millas Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo ¡Gracias! ¡Gracias!